Como parte de su planificación anual, el Colegio Provincial de Contadores de Cotopaxi realizó este jueves en su sede la capacitación a miembros y personas particulares en la temática de cierre de años fiscales del 2023 con la impartición de temáticas como gastos deducibles, deducciones adicionales, crédito tributario, entre otros. Al respecto, Ana Vinuesa, presidenta de esta entidad, amplía este tema. Para que puedan realizar las declaraciones del impuesto a la renta, lo que es muy beneficioso para los contribuyentes y los contadores para que tengan conocimiento y se actualicen con las últimas reformas. Temas de los ingresos exentos, de los gastos permitidos, hasta qué porcentajes son, sobre impuestos diferidos. Tenemos el apoyo de la Federación Nacional de Contadores, de la IC, que es la Asociación Interamericana de Contadores. Con una duración de cuatro horas, 30 fueron los cupos que se habilitaron en esta edición. Hidrián Estrella Silva, vicepresidente de la Federación Nacional de Contadores y actual presidente del Foro de Firmas Internacionales de la Asociación Interamericana de Contabilidad, fue el responsable que estuvo a cargo de la actualización de conocimientos y menciona que los cursos de forma presencial son importantes, pues los participantes pueden conocer de primera mano información actualizada. Para el tema de sociedades, sobre todo, identificar cuáles son los ingresos exentos, gastos no ducibles y algunos tipos o particularidades que deben tener mucho en cuidado las empresas, las personas naturales, para que estas declaraciones sean completas y obviamente no tengan ningún tipo de observación por parte de la Administración Fiscal. Para la planificación tributaria, para la presentación de impuestos, es justamente el tema de cumplimiento de obligaciones, el cumplimiento normativo técnico y dentro del cumplimiento normativo técnico de nuestra profesión está la ética. Evidentemente, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que pagar los impuestos que son justos necesarios dentro de lo que la normativa mismo ecuatoriana nos la exige. Con la presidenta del Colegio de Cotopaxi ya hemos tenido la semana anterior en Quito, en el Servicio de Rentas Internas, en Cenecit y, ojo, van a haber buenas noticias seguramente de una reunión que vamos a tener la próxima semana con la UAFE. Eso es muy importante y por ello, insisto, la invitación a que los contadores, ¿cómo pueden enterarse y conocer de esto estando de cerca de su colegio provincial? Al término del curso, se entregó certificados de participación mismos que pueden ser presentados frente a entidades de control para renovar permisos de autorización. De esta manera, el Colegio de Contadores de Cotopaxi extiende la invitación a las diferentes capacitaciones que tienen en su planificación, en especial para este mes de febrero, recordando que personas afiliadas tienen descuentos especiales. La capacitación realizada tuvo un costo de 30 dólares para miembros y personas particulares, un costo de 40 dólares. Gracias al Colegio de Contadores, hemos tenido esta capacitación con un profesional de excelente nivel. Se habla de los ingresos, de los costos, de los gastos que nos ayudan a nosotros a cerrar efectivamente un estado financiero. Para Marca TV, Paul Chicaiza.